El comunicado del gobierno renunciando a ir al Tribunal Constitucional es la constatación de la mentira, del engaño, de la manipulación, de la sobreactuación de Sánchez. Un hombre sin escrúpulos, es capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder, es capaz de atacar a una comunidad autónoma como Castilla y León, que ha demostrado a lo largo de nuestra historia, pasada, presente y sin duda futura, su compromiso con España. Ha demostrado este señor que es capaz de arrodillarse ante quienes quieren romper la unidad de España, quienes atacan la unidad de nuestra nación. Por tanto, lo que tengo que decir es que este comunicado pone bien a las claras, ya lo dijimos el viernes el consejero de Sanidad, lo dije yo el sábado. Un comunicado de la Junta el domingo, en mi declaración institucional el lunes, y ayer el consejero de portavoz explicó la posición de la Junta de Castilla y León. No se va a hacer nada, ha sido todo una burda manipulación. Y quienes, perdón, y quienes son responsables de la ley del solo sí es sí, que ha puesto a más de 200 agresores sexuales en la calle, no puede dar reacciones a nadie, y menos al gobierno de Castilla y León, de luchar por las mujeres, de defender a las mujeres. Castilla y León está en la vanguardia de la lucha por las mujeres, de la defensa de las mujeres. Y Sánchez, sin escrúpulos, ha mentido, ha sobreactuado y ha querido utilizar electoralmente a las mujeres. No es digno del cargo que representa.